Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale Os voy a enseñar dos mazos diferentes para que veáis como utilizo yo el montapuercos Dos de los mazos que más me funcionan Y bueno, vamos con el primer mazo Aquí tenéis Tenemos ahí el montapuercos, el veneno, la torre infernal, la princesa El megasbirro, el mago, los esqueletos y la pandilla de duendes Este es el mazo, así que vamos a por la primera partida A ver que tal funciona Vale, metemos por ahí el mago Para ese verdugo También le metemos veneno nosotros Lo típico Y ahora le metemos nosotros nuestros montapuercos también Que va a hacer más daño todavía Ahí está Un toquecito de ese megasbirro Vale, que pena Metemos por ahí la pandilla de duendes Y fuera Bueno, vamos a meterle ahí a los esqueletos a esas arqueras Un toquecito nada más Vamos a meterle por ahí la torre infernal Preparamos aquí el megasbirro Metemos por ahí la pandilla de duendes también con el mago Tiramos ahora el montapuercos Perfecto, el segundo apuercos Tiramos la torre infernal por ahí Tiramos la princesa Tiramos el mago Tiramos la pandilla de duendes Tiramos por ahí el megasbirro también Vamos por atacar por aquí Toda princesa Metemos el veneno Vamos a meter ahí la torre infernal Para defender Metemos ahí la pandilla de duendes Metemos el mago Metemos el megasbirro Y eso va a ser victoria chicos Ahí está Perfecto defendido Y bueno Para la siguiente partida Voy a utilizar este mazo Con el montapuercos Los espíritus de fuego El verdugo La princesa El megasbirro El mago El príncipe Y el duendes de lanzadardos Así que vamos a por la segunda partida La clave En este mazo Con el montapuercos Es meter Los espíritus de fuego Con el montapuercos Aunque ahí no han llegado Metemos la princesa Por ahí Que pena Que no haya llegado Ese duende Un toquecito antes Bueno Metemos ahí el megasbirro Metemos el mago Vamos a dar un toquecito ahí A la torre Que pena Que no haya llegado El elixir Para meter El montapuercos Por delante Bueno Ahora nos toca Defender Ese lanzarrocas Metemos el verdugo Por ahí Metemos el caballero Vamos a meter por ahí El montapuercos Metemos el espíritus Perfecto Su esqueleto Va afuera Metemos el megapirro Por ahí Vamos a tirar El duende lanzagardos Hacer un poco de daño Ahí está Perfecto Metemos el caballero Por ahí Metemos el verdugo Metemos por ahí El montapuercos Con los espíritus De fuego Ahí está Eso va a ser Torre Vamos a atacar Ya por el otro lado Ponemos la princesa Ahí Metemos el caballero Metemos el verdugo Por ahí El megapirro Donde lanzagardos Por aquí Nos vamos con el montapuercos Al otro lado Espíritus de fuego Detrás Lo tenía que haber hecho antes Pero bueno Por lo menos los esqueletos Se quedan ahí Miramos la princesa Y nada chicos Nuevamente El mazo ha funcionado Ahí está La victoria Y bueno Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Los dos tipos de mazo Que utilizo yo Con el montapuercos Si creéis que se pueden mejorar Cambiar alguna cosa Solo tenéis que decírmelo Pero creo que funcionan bastante bien Así que nada Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Adiós